Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video de GTA V Online El día de hoy estaba a punto de tomarme un cafecito por aquí en el GTA V con la cabeza de caballo Pero recordé que algunos de ustedes me están preguntando que donde se compra el taller de agencia Y pues este video va a ser un poquito corto, solamente les voy a mostrar donde lo pueden comprar Ya ven que la vez pasada tuneamos el Paragon S y nos fuimos al taller de agencia para ponerle lo que fue el blindaje reforzado Pues primeramente vamos a abrir lo que es el teléfono, nos vamos al navegador Nos vamos a ir a lo que es Dynasty, después nos vamos a Dynasty Ejecutivo Ya entramos a lo que es el sitio y pues estas son las agencias, miren le vamos a poner lo que es agencias Y nos dan estas opciones para comprar amigos, creo que son esas cuatro solamente Tenemos lo que es esta ubicación, tenemos lo que es esta otra, este otro tipo de agencia Y pues la que yo tengo en este momento que es esta pegado a lo que es aquí el mar, a lo que es la playa En este caso yo ya lo tengo comprado, pero pues les voy a mostrar En este caso si ustedes es la primera vez que lo compran, la verdad no recuerdo el precio de los demás Pero miren, esta vale dos millones, esta dos millones cuatrocientos, esta dos millones ochocientos Y pues esta la verdad no recuerdo cuanto me costó, ya va muchísimo tiempo que la había comprado Pero pues al darle comprar o antes de comprar les va a decir que le quieren poner Ya sea el diseño, aquí pone escoger diferente diseño Ya sea ese tipo de diseño, el número tres o el número uno En este caso yo le puse el diseño número uno amigos También nos da opción de paredes, en este caso yo escogí ese diseño Tenemos bastantes diferentes, miren En este caso a mi me aparece renovar pues porque yo ya lo tengo comprado, ya lo tengo ahí decorado Pero pues en este caso yo lo decoré del color más barato para no gastar tanto dinero Ya que pues al fin de cuentas sirve para lo mismo En este caso el color Pues aquí varía, hay diferentes colorcitos, hay unos colores que cobran más Por ejemplo en este nos cobran cien mil dólares Si lo renovamos amigos En este caso yo tengo el rojo Y pues ya lo que es armería No me deja mirarlo pero Lo que es armería es como para que puedas cambiar tus armas Cuáles quieres tener, cuáles no Una habitación obviamente con una cama Una camilla para si quieres poner de ubicación la agencia Y puedas reaparecer Y pues tenemos lo que nos importa amigos El taller de vehículos El famoso taller de agencia Este es el famoso taller de agencia en el que varios vehículos los podemos tunear Ponerle armas Entre otras cosas amigos Ya ven que hay muchos autos que nos menciona Que pues obviamente Uno puede Uno puede lo que es mejorar los autos Ya sea Tanto blindaje reforzado Como pues entre otra cosa como tipo de armas amigos Y ya solamente aquí lo podemos comprar En este caso pues yo ya lo tengo comprado amigos Así que nos vamos a ir a dar una vuelta Vamos a pedir lo que es el Paragon El que tuneamos anteriormente A ver Vamos a hablarle al mecánico Vamos a dar una vuelta por ahí rapidito Ok ¿Dónde está agencia? Y el Paragon S Me apareció en esta ocasión Obviamente ya me aparece ahí Porque Tengo entendido que ya O sea es como un garage Obviamente si lo meto ahí pues Me va a aparecer el vehículo ahí Es como si lo cambiara de lugar Que por cierto Por ahí estuve leyendo algunos comentarios Tanto buenos como malos comentarios Que me estuvieron dejando Pero pues la verdad me da igual Es solamente un juego No le voy a tomar importancia a los malos comentarios Pero igual gracias por tomarse el tiempo De dejarme un comentario por ahí La verdad Agórrense la fatiga de De dejarme Un mal comentario La verdad me da igual Así que Pues puro para seguir adelante amigos En este caso les voy a mostrar Lo que es la agencia Vamos con el Paragon A ver que siento Como que no me anda girando mucho No se si hace el control Porque ya el control Ya no me sirve mucho amigos Lo bueno que pronto Voy a comprarle el Playstation 5 Ya me decidí Pronto lo voy a comprar Así que pues a ver que pasa Miren esta es la agencia Esta es mi agencia amigos En este caso pues yo voy a Voy a entrar Vamos a ver que pasa También podemos realizar Algunas misiones Por aquí Les digo esto Ya tiene mucho tiempo Pero pues obviamente Lo subo para quien no sepa Aquí está amigos Esta es la agencia Esta es nuestra agencia Que Como es Cuando la compras Te debes coger Cuántas personas Quieres tener aquí Y pues así es la oficina Amigos Así es la oficina La verdad no te pierden De mucho Esta es mi oficina Que yo tengo Miren ya Por cierto Tengo hasta 3000 dólares Ahí amigos Ahí nos pueden dar Misiones A realizar Y obviamente Aquí hay otro piso A ver Miren aquí tenemos Creo que este es el cuarto de armería Este que tenemos aquí Amigos Al que les digo que pueden comprar Si gustan Si no Pues no lo compren Aquí es donde podemos Pues obviamente Cambiar de armas No cambiar de armas Igual si quieren dejar algunas O traerlas todas Ahí pueden configurarlo Diferente amigos Esta es una maquinita De juegos Una bonga La verdad que No tiene mucho pierde amigos Tiene mucho pierde Esta es una sala Como de descanso Y pues el elevador En este caso Vamos a ir a lo que es El garage El garage Donde puedes Tunear los autos Que son de agencia O sea Para tunearlos En agencia Taller de agencia Para los que no sabían Así que les voy a mostrar Rápido No va a ser lo que cargue Listo Ya los cargo Y este es nuestro garage De la agencia Amigos Estos autos La verdad No se que onda No se si son Míos o no Haganme por ahí Saben los comentarios Pero Estos son Reservados Para visitantes Ok Estos no los puedo tomar Pero Creo que este Si puedo Este si es mío Si miren Auto de la compañía Este auto Pues obviamente Lo tenemos aquí Para cualquier cosa Que queramos Y pues este es el taller Amigos Este es el taller De las modificaciones La verdad Que no es un taller De mucho lujo Pero pues aquí Lo tenemos Amigos Aquí lo tenemos Así que pues nada Como les dije Es un video cortito Solamente les quería Mostrar donde Donde podían Conseguir El taller De agencia La verdad Que no tiene Pierde Vamos a salir Del edificio Muy bien Como les digo No tiene pierde Amigos Este es el taller De agencia Para los que no sepan Este Sé que es algo Sencillo Pero pues igual No pasa nada Con compartirlo Por si alguien De ustedes no sabe Así que pues nada Amigos Espero que les haya gustado No olvides suscribirse Activar la campanita Para no se pierde Ninguno de los videos Compártelo con sus amigos Ya saben Que vamos a estar Un poco más activos Pronto pronto Se vienen unas vacaciones Por aquí Así que vamos a tener Un poquito de más tiempo Para subir video Amigos Así que espero Que les haya gustado Amigos Y nos vemos Para la próxima Se lo lavan ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!